El sector social LGTBI realizará el día de mañana un plantón en las instalaciones de la Alcaldía de Valledupar para solicitarle a la Administración Municipal el cumplimiento del proyecto Unidades Productivas. Por falta de cumplimiento de ley que se nos ha violentado, que se nos ha limitado como sector social GLBT, alzo la voz por este medio para enterarle a la ciudad de Valle de Vallenata en qué nos encontramos. El plantón que se va a estar realizando mañana, que ya se reintera de la vez pasada, es una toma de decisión de los ocho pilares bases en el marco de todo esto que hemos visto del incumplimiento, la inseridad. Hemos visto que la Alcaldía ha tenido transacciones con otras poblaciones y nos ha dejado muy ameno y muy aparte para construir, para rehabilitar nuestros derechos, para reactivar la economía, ya que lo hemos visto como muy apático. Entonces por eso el alzar la voz y queremos enterarle por eso a la población Vallenata, reitero las palabras, de invitarlos a mañana a las ocho de la mañana a que tomemos ese espacio y que nos acompañen porque realmente estamos muy cansados. Nos hicieron convocar a esos jóvenes con tantas esperanzas y con muchas esperanzas y sueños para incumplirnos. Entonces, por favor, doctora Karen Estrada, señor John Viloria, queremos cumplimiento de esas unidades productivas. Ya son tres años que se nos está mamando gallos y ya estamos cansos. Y no habíamos alzado la voz, no por falta de conocimiento, sino que estábamos esperando esta voluntad política que aunque se rigen y bailan con nosotros, realmente no están con nosotros. Pero en sí, ¿qué fue lo que incumplieron? Y háblanos de las unidades productivas, háblanos del proyecto en sí. Bueno, es un proyecto que se nos dio desde las oficinas de gestión social, que incluso la doctora Emma Carrascal en su momento también se vio comprometida, en la cual nos ha hecho el espaldarazo, nos han dado la espalda a la hora de entregarse. Esto comenzó el año pasado desde a mitad de año, desde julio, comenzaron a capacitarnos en la Casa de la Mujer Empoderada. Ahí convocaron a tres filtros, en total fueron tres, cuatro clases con el SENA y con otros grupos para fortalecer. Terminado ese curso, se iba a hacer el proyecto y a subirse al SECOP. Eso se nos dilató todos los tiempos, pasamos derecho de petición, ahí tengo los documentos donde pasamos el requerimiento para ver cómo iba, y siempre cuando veían que había cumplimiento dos o tres días antes, necesitaban una reunión para colocarnos pañitos de agua tibia. Ya esta vez nos cansamos, ya no más, ya no queremos más pañitos de agua tibia, lo que queremos es cumplimiento de ley, cumplimiento de esa ordenanza. Incluso teníamos una reunión para aclarar el plan de acción, ya que no tenemos una política pública de género, de GLBT, y no fue posible porque hubo institucionalidad, no fueron las instituciones a eso y no hubo aforo institucional para ese plan de acción que lo íbamos a hacer a comienzos de año. Entonces, ahí te das cuenta tú que la administración no está dispuesta a trabajar con el sector GLBT. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeé la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre, a pena. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Hay con Sintacti Digital, papi, con su academia de desarrollo de software para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puede ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio, viense cuando se va al internet, el dinocón. Bueno, ve para allá, aquí está toda la información abajo. Ay, me están pegando calles, me están pegando calles, mi novia. Por eso no me quería hackear. ¡Anda! Ahí te doy, tío. ¡Arro!